Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un repaso de unas 5 plataformas que vamos a recomendar para cobrar, para recibir el dinero de las plataformas que trabajamos para almacenarlo y para arraizar pagos es decir, para tener un lugar donde gestionar nuestras ganancias son 5 plataformas que muchas de ellas seguramente los conozcáis pero también es bueno saber que hay más alternativas que podemos utilizar para este tipo de acciones bueno, la primera página que vamos a recomendar y como no es archiconocida, ya no solo para nuestros negocios online sino para comprar y vender, Paypal, página segura donde además podemos incorporar nuestra cuenta bancaria nuestra tarjeta, para que las gestiones sean mucho más seguras cualquier transacción que queramos hacer a través de nuestra cuenta bancaria podemos hacerla con la intermediación de Paypal sin ningún cobro de comisiones además podemos enviar nuestro dinero a nuestra cuenta bancaria y retirarla de nuestra cuenta bancaria e ingresarla en Paypal con lo cual desde aquí tenemos muchísimas ventajas Paypal ya muchísimos años funcionando funciona prácticamente como un banco aunque no lo es pero es una buena forma de poder guardar nuestro dinero de poder enviar pagos, poder recibirlos hay muchísimas páginas que nos pagan básicamente casi siempre la mayoría son las de encuestas y las de tareas también suelen pagar en este tipo de página en Paypal y es una buena opción, digamos, es la opción principal pero cuando muchas páginas, ya sean las páginas PTC o tu tipo de negocios por problemas con esta plataforma no la tienen incorporada pues tenemos más alternativas la alternativa siguiente que tenemos es Payoneer la más parecida que tendríamos a Paypal Payoneer funciona prácticamente igual podemos incorporar nuestra dirección de nuestro banco nuestra cuenta bancaria y desde aquí también podemos recibir pagos podemos enviarlos y en este caso también hacer tres acciones entre nuestras puertas bancarias como he dicho si nuestra página no está la opción de cobrar a través de Paypal la siguiente alternativa que tenemos es Payoneer bastante también lleva muchísimos años en línea y también bastante interesante a la hora de trabajar con ella tercera opción que vamos a recomendar es Payoneer Payoneer principalmente si estáis siguiendo lleva tus bolsillos desde hace un tiempo sabéis que es la mejor forma para poder ganar dinero con rublos pero además de tener la moneda de Rusia podemos tener cobros en dólares en euros y además en criptomonedas como podéis estar viendo aquí tenemos como he dicho dólares rublos euros bitcoin usdt ethereum bitcoin cash litecoin dash y ripple como veis tenemos una grandísima cantidad de carteras donde guardar o recibir dinero o enviar pagos además podemos hacer exchange entre entre las diferentes carteras podemos depositar enviar pagos con lo cual es una plataforma bastante interesante y si nosotros trabajamos páginas de rublos pagos instantáneos lo tenemos es una de las grandes ventajas que tenemos con Payoneer siguiente alternativa que tenemos Tango Car Tango Car son tarjetas regalo que tenemos disponibles de diferentes tiendas online principalmente Amazon tenemos otras tiendas desde aquí no sé si podremos ver catálogo podemos ver si nos abre el catálogo y vemos la cantidad que tenemos aquí podemos estar viendo tenemos Adidas Amazon podemos también Apple diferentes tiendas como podéis ver la variedad de opciones que tenemos es muy buena si nosotros queremos hacer un regalo desde aquí tenemos un pago y queremos enviar un regalo o tenemos una tarjeta para un descuento en una de estas tiendas directamente seleccionaríamos la opción de Tango Car nos enviarían un correo y a través de ese correo podríamos canjear la tarjeta que nosotros nos interese con lo cual además la variedad de cantidades va desde un céntimo en adelante es decir puede ser una tarjeta de un euro de un euro y medio de cinco de diez de veinte de treinta es decir que la cantidad a partir de uno o dos céntimos sería la que podríamos utilizar y última opción que recomendamos y esta está más enfocada a la gente de Centroamérica y Latinoamérica ya que siempre tienen un poco más complicado el tema de ingresar dinero en su cuenta bancaria o diferentes plataformas que no tienen disponibles o más limitadas encontramos AirTiem funciona como intermediario y podemos hacer transacciones de una plataforma de un monedero a otro de una cuenta bancaria a una plataforma distinta entre usuarios aquí siempre hay que tener en cuenta las comisiones que nos van a cobrar pero es una alternativa que tenemos disponible y que tenemos que tenéis la gente como he dicho de Latinoamérica y Centroamérica que es el público que más le puede interesar esta plataforma pues es una opción que es más que recomendable yo no la trajo porque personalmente no la necesito pero os recomiendo que miréis tutoriales que miréis artículos vídeos de cómo funciona ya que os puede ayudar muchísimo el trabajar en esta plataforma AirTiem y bueno estas son las 5 principales plataformas para gestionar nuestro dinero que podemos encontrar al día de hoy en internet y hay más más opciones más alternativas pero estas son las que más recomiendo actualmente así que espero que esta información nos haya ayudado y servido nos vamos viendo en más vídeos aquí en LlenaTusBolsillos pasaros por mi blog LlenaTusBolsillos.com para más información y nos seguimos viendo en vídeos como este adiós